Atrás 1, 2, 1, 2, 3 Adelante Atrás 1, 2, 3 Adelante 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 3 Bien, 1, 2 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 3 Artero Artero Vamos sin adelante Arriba 1, 2, 1, 2, 3 Para atrás 1, 2, 1, 2, 3 Para adelante 1, 2, 2 Para atrás 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3